Estos últimos presupuestos de esta legislatura son una muestra de todo el trabajo que venimos haciendo a lo largo de la legislatura, que no ha sido otro que trabajar en conseguir adoptar los máximos acuerdos con todo el que ha querido. Y de nuevo, el Grupo Parlamentario Socialista, en un acto de responsabilidad, volvemos a aportar soluciones para mejorar la calidad de vida de los y las eutíes. Se aprueban ilegalmente estos presupuestos. Un presupuesto pactado con el Partido Socialista, con el que viene usted a dar carpetazo a un documento manoseado. Presupuestos complicados, presupuestos difíciles, los presupuestos de la responsabilidad, como los denominó la consejera Kisichandiramani, a la que agradezco a ella y a su equipo la gran labor que han realizado para poder encajar estas dificultades, este momento en ese presupuesto, que ya digo que es un presupuesto para seguir avanzando. Feuta ya tiene presupuestos para el año que viene gracias al voto favorable de PP y PSOE. Las cuentas han salido adelante con 17 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. Además, también en sesión plenaria, la Asamblea ha aprobado por unanimidad la municipalización del servicio de autobuses. Buenas noches, Noticias en la Pública. El PSOE, a través de su secretario general, Juan Gutiérrez, ha intercedido para que la entrada en vigor a partir de enero del Real Decreto Ley, que cambiará la cotización de los autónomos, no suponga un incremento inasumible en las cuotas mensuales de empresarios y emprendedores de Ceuta. A raíz de estas gestiones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a estudiar y adoptar medidas teniendo en cuenta las peculiaridades de ambas ciudades autónomas. Esta tarde, a las 5, ha abierto la pista de hielo. Su horario va a ser de 11 a 2 y de 5 a 10. Asimismo, el precio va a ser de 5 euros por media hora. Es el mismo precio que se ha ido manteniendo desde hace 10 años. Se trata de una oferta de entretenimiento navideño más y que va a estar operativo hasta el 8 de enero. La agrupación deportiva Ceuta ha quedado emparejada con el Elche en los 16 avos de final de la Copa del Rey. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Los blancos se medirán al colista de primera dimisión los días 3, 4 o 5 de enero a partido único en el estadio Alfonso Murudo. La Asamblea de la Ciudad ha celebrado en esta jornada de viernes dos sesiones plenarias extraordinarias. La primera de ellas para aprobar definitivamente el presupuesto de la ciudad para el ejercicio del nuevo año. En ella se han debatido las enmiendas presentadas al texto original que fue presentado hace un mes en este mismo pleno. Los diferentes grupos destacaban las nuevas propuestas presentadas con el fin de tratar de mejorar este importante documento. Destacar que el diputado portavoz de Ceuta ya ha excusado su ausencia debido a que se encontraba fuera de nuestra ciudad por cuestiones inaplazables. Las cuentas han salido adelante con 17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Destacaba Carlos Rontome, portavoz del PP, algunas de las enmiendas presentadas por su partido al documento inicial y que afectaba las áreas de asuntos sociales, deportes, educación y cultura, donde se destacaba la apuesta por el mantenimiento de la convivencia en nuestra ciudad. El área de Gevicesa también se potenciará con la llegada de la empresa de autobuses. Estas son las enmiendas que presenta el Partido Popular para este presupuesto, para esta aprobación final del presupuesto, unos presupuestos complicados, presupuestos difíciles, los presupuestos de la responsabilidad, como los denominó la consejera Kisichandiramani, a la que agradezco a ella y a su equipo la gran labor que han realizado para poder encajar estas dificultades, este momento en ese presupuesto, que ya digo que es un presupuesto para seguir avanzando. Agradezco también a todos los grupos políticos que han presentado las enmiendas, independientemente de cuál sea el resultado del voto, porque creemos que todos los grupos políticos, excepto uno, trabajan por el bien de esta ciudad. Seguidamente era Juan Gutiérrez quien aportaba algunas enmiendas desde el PSOE para tratar de mejorar este documento. Asuntos sociales, más apuestas de ascensa para arreglos de deficiencias embarriadas en el área de vivienda, también la potenciación del alojamiento alternativo, apuesta también por asociaciones como Luna Blanca debido al importante servicio que realiza, aumento de la partida del IMIS, así como la apuesta en los barrios de la periferia. La promoción por la cultura, el fomento del deporte o el cuidado animal serán otras de las apuestas de los socialistas a este presupuesto. Hemos trabajado intensamente para que las cuentas del 2023 proporcionen la estabilidad que en estos momentos necesita nuestra ciudad y lo hacemos para seguir avanzando en pos de conseguir objetos de cara al crecimiento y al empleo, a la infraestructura, al apoyo a la educación y a la sanidad, a la innovación, a las políticas de protección social, a la convivencia real en la diversidad, a la guardada y a la cultura y, por supuesto, todo desde una administración útil. A continuación, Kisi Chandiramani, como consejera de Economía y Hacienda, agradecía la presentación de estas enmiendas de los distintos grupos políticos con los cuales se tratará de mejorar este presupuesto. En un momento en el que es fundamental que todos nos subamos al tren del futuro, de las nuevas tecnologías, del medio ambiente, de los servicios públicos y, sobre todo, de una ceuta más próspera. Estos últimos presupuestos de esta legislatura son una muestra de todo el trabajo que venimos haciendo a lo largo de la legislatura, que no ha sido otro que trabajar en conseguir adoptar los máximos acuerdos con todo el que ha querido, la voluntad y el ofrecimiento hecho a todos de manera sincera. Desde Vox, portavoz Carlos Verdejo rechazaba los presupuestos a los que llamó ilegales. Verdejo, además, hizo un amplio recorrido de los hechos acontecidos en nuestra ciudad en los últimos años y de qué modo lo gestionó el Gobierno de Vivas. Y, finalmente, criticó nuevamente el presupuesto aprobado porque supone, dijo, de traer dinero de partidas necesarias. Han decidido coger ese dinero de la rehabilitación y reparación de instalaciones deportivas, por ejemplo, 300.000 euros cogen de ahí. Del plan de conservación y mejora de centros educativos, porque todos sabemos que los centros educativos no necesitan rehabilitación, pues 125.000 euros cogen de ahí. ¿Y sabe usted por qué le dijimos no y no y no y no a los presupuestos del año 21? ¿Sabe por qué? Porque ustedes pedían acabar con todas las asociaciones que tuvieran alguna persona de religión musulmana. Ustedes no diferencian, ustedes no diferencian. Ustedes siempre van a lo mismo, a la provocación. Ustedes siempre van a definir quién es español y quién no. Ustedes siempre son los que tienen derecho a decir si el DDI de una persona es válido o no. Y ya lo último de lo último es querer imponernos a los que tenemos otra cultura que tengamos que vivir en Ceuta bajo su yugo y como a ustedes le valga que nosotros tengamos que vivir. Ya está bien. Nosotros les dijimos que no en el año 2020 porque no estábamos dispuestos a acabar con la mitad de Ceuta. Ustedes quieren que Ceuta sea tierra quemada y eso no lo vamos a permitir. No lo permitimos en el año 2020 y los ceutíes no se lo van a permitir en mayo de 2023. A continuación, Fátima Hamer criticaba a los grupos que no aportan nada al debate ni a los presupuestos y explicaba la postura de su partido a la hora de presentar enmiendas que van a ser, dijo, rechazadas por los partidos que sustentan la aprobación de estos presupuestos, refiriéndose a PP y PSOE. Ha anunciado usted a bombo y platillo un presupuesto pactado con el Partido Socialista con el que viene usted a dar carpetazo a un documento manoseado y perfilado, como digo, por Partido Popular y PSOE sin tener en cuenta las aportaciones que les hemos hecho. Nos parece una falta de respeto, una falta de respeto a quienes representamos el sentir y la voluntad de los ceutíes. Y sí que me gustaría saber cuál es la verdadera razón de votarnos que no a nuestras enmiendas. Antes de usted presentarlas, registrarlas de manera oficial, es que las comentemos, las dialoguemos, las veamos, las veamos con todos los grupos políticos que participan en el acuerdo, porque este no es un acuerdo entre usted y yo, hay más interlocutores que participan. También participó en el debate el diputado no adscrito, José María Rodríguez. Finalmente se aprobaron las cuentas que serán efectivas en la Ceuta del 2023. Y el otro pleno extraordinario, Angevice, se gestionará desde el próximo miércoles, día 28 de diciembre, el servicio de autobuses urbanos. Así lo ha aprobado por unanimidad y de manera definitiva el Pleno de la Asamblea esta mañana. Un cambio de modelo de gestión que pasa a ser directa desde el Gobierno local. El Pleno de la Asamblea ha aprobado por unanimidad la municipalización del Servicio Público de Transporte Urbano, atendiendo a razones de sostenibilidad y eficiencia, lo que permitirá a la ciudad trabajar en un nuevo modelo cuya principal característica sea la calidad del servicio, fomentando el impulso de la demanda y su sostenibilidad económica. Adoptar definitivamente el cambio a la gestión directa del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros en Ceuta en los términos establecidos en la memoria elaborada a tal efecto. El segundo sería aprobar la puesta a disposición de la ciudad de los medios necesarios para dar continuidad al servicio por parte de Jadual Madraba, conforme a la oferta presentada por la empresa, habiendo sido acreditada su adecuación a los precios de mercado. Tercero, encomendar a la sociedad anjevicesa como medio propio y servicio técnico de la Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, apartado H y G, de sus estatutos sociales, la gestión del Servicio de Transporte Público Urbano de Viajeros. Durante el debate de la sesión, tanto el Grupo Parlamentario Socialista como Vox se han atribuido la consecución del cambio de gestión. Desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos defendido una política de transporte urbano socialmente eficiente y sectorialmente integradora. Y lo hacemos para garantizar la libre circulación de las personas, pero también para la reducción de las desigualdades entre el centro y la periferia, para la potenciación de la creación de un empleo estable y, por supuesto, para la protección del medio ambiente. Estas son las razones por las que siempre hemos creído en un transporte de titularidad pública. Hoy, por fin, se cumple, se hace realidad una demanda que el Grupo Vox lleva pidiendo desde el fin de la pandemia la municipalización del servicio de autobuses. Especialmente la crisis de la frontera y la generada a través del COVID, de la pandemia, hacía más necesaria que nunca esta municipalización. Este grupo lo ha propuesto en numerosas ocasiones en esta asamblea, en esta legislatura, con el voto en contra de todos los grupos de la asamblea. Mientras que el MDIC pide que no se aproveche el momento para sacar rédito político y especifica que municipalización sí, pero dejar flecos en el aire con decisiones en el último momento es mal asunto. No es necesario intentar politizar este asunto porque todos vamos a votar a favor. Pero hoy también se trae una aprobación definitiva de una gestión municipal que no determina cómo van a ser las tarifas o qué van a tener que pagar los teutíes para montarse en el autobús municipal. Ni qué decir tiene que desde nuestro grupo ya vamos a solicitar que las tarifas sean inferiores a la que actualmente se paga en la actualidad. Y hoy también se trae a su aprobación definitiva una gestión municipal de servicios de autobuses que tampoco, señor Dris, ha delimitado cómo quedarán las nuevas líneas de recorrido. Diferencias políticas a un lado, los trabajadores del servicio de autobús hoy ya están de enhorabuena y también los teutíes que aspiran a un transporte de calidad. El PSOE, a través de su secretario general, Juan Gutiérrez, ha intercedido para que la entrada en vigor a partir de enero del Real Decreto-Ley, que cambiará la cotización de los autónomos no suponga un incremento inasumible en las cuotas mensuales de los empresarios y emprendedores de Ceuta. A raíz de estas gestiones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a estudiar y adoptar medidas teniendo en cuenta las peculiaridades de ambas ciudades autónomas. Gutiérrez entiende la inquietud del sector empresarial y quiere mandar un mensaje de tranquilidad mostrándose convencido de que pronto llegará a la solución. El obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta ha felicitado la Navidad a todos sus feligreses. Monseñor Rafael Zornoza Boy ha deseado a todos unos días llenos de alegría y amor. Además, ha tenido un recuerdo para los que peor lo están pasando en estos momentos y ha animado a todos a darles consuelo, apoyo y esperanza. Quiero felicitar a todos la Navidad. Feliz Navidad a todos. La Navidad, la verdad, es que siempre una fiesta nueva, aunque parece que la celebramos todos los años, pero tiene una gran novedad. Es siempre nueva y joven porque es actual, es actual. Nos presenta una sorpresa que no dejamos de admirar, que es que Dios nos ama tanto, que Dios se hace hombre, se abraza a nuestra humanidad, pues porque quiere salvarnos, porque quiere redimirnos, quiere consolar nuestros corazones rotos por tantas cosas en la vida y se acerca a nosotros. Nos valora, nos ama y está siempre dispuesto a ayudarnos. Y pues en un mundo como el nuestro, donde siempre los corazones necesitan consuelo y esperanza, pues se acerca a nosotros y no hace ascos ni a nuestras condiciones humanas, ni a nuestros pecados, sino que nos tiende la mano y nos da un gran abrazo. Bueno, es más, como se hace niño, pretende que nosotros mismos le acogemos y le abracemos y seamos nosotros quienes le acerquemos a nuestro corazón y Él puede así hacer su obra en nosotros. Os deseo a todos que tengáis unos días pues muy llenos de esperanza, de amor, de la vivencia de las familias que se unen y demuestran así su ayuda y su cariño y que el Señor pues os conceda a cada uno todas esas cosas que necesitamos. Tenemos que recordar mucho a los que lo pasan mal, porque el Señor ha venido precisamente a los hombres porque nuestra vida es dura y para algunos más dura que para otros. Hay quien vive los horrores de la guerra, pero muy cerca de nosotros pues también tenemos emigrantes, refugiados, gente que sufre las condiciones laborales, que no tiene casa. Todos esos en estos días sobre todo necesitan nuestro recuerdo y nuestro amor y que nuestra caridad sea como la extensión de ese abrazo de Dios que llega a todos dándoles un poquito de cariño y de esperanza. Pues muy feliz Navidad a todos. Esta tarde a las 5 ha abierto la pista de hielo. Su horario va a ser de 11 a 2 y de 5 a 10 de la noche. Asimismo, el precio va a ser de 5 euros por media hora. Es el mismo precio que se ha ido manteniendo desde hace 10 años. Se trata de una oferta de entretenimiento navideño más que va a estar operativa hasta el 8 de enero. La Cámara de Comercio está consiguiendo el objetivo marcado para la campaña de dinamización comercial en estas fiestas navideñas y está animando a los ZOTIES a salir a la calle a consumir a través de las actividades que se están desarrollando estos días tanto en el centro de la ciudad como en la zona de San José. Hasta el mismísimo Papá Noel ha asegurado a Radio Televisión Ceuta que este año la afluencia de gente en las calles es mayor. La Cámara de Comercio se ha empleado a fondo en las actividades programadas para dinamizar el comercio y la hostelería en esta campaña de Navidad 2022. Una campaña en la que los ZOTIES tienen ganas de disfrutar en la calle sin restricciones y de retomar tradiciones. Tanto es así que estos días tanto el centro de la ciudad como la zona comercial de San José han estado repletas de gente comprando en los establecimientos, consumiendo en los locales hosteleros y participando en las actividades como es la animación callejera con bailes, DJs y conciertos y el recorrido de Papá Noel que ha hecho las delicias de los más pequeños. Una afluencia en las calles que hasta el mismísimo Papá Noel ha resaltado. He venido muchas veces, siempre intento venir todos los años por estas fechas, pero la verdad que esta sin duda es la más multitudinaria, hay mucha gente que nos está acompañando y me alegra ver a tantos niños felices en la ciudad de Ceuta. Y la ONCE también ha querido celebrar estas fiestas con los ZOTIES participando con un pequeño fotocall en la calle Real, donde todos los que pasaban podían hacerse sus fotos. Estamos aquí para disfrutar de la Navidad y con motivo de Santa Lucía, que fue la semana pasada y queríamos animar un poquito la Navidad hoy, que estamos a las puertas, hemos traído un fotocall para animar a la gente y musiquita para que disfruten de la Navidad con nosotros, con la ONCE. La Orquesta Plenitud está llevando a cabo una intensa programación navideña de conciertos. Esta tarde la agrupación ha amenizado el ambiente de la Plaza Nelson Mandela con un concierto de los grandes, destinado sobre todo a los más pequeños. La Orquesta Plenitud 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 Es una canción que compuse con 18 años y la terminé hace relativamente poco, así que dije, es el momento de presentarla ahora que ya tengo la base y todo. Dirigido a jóvenes de entre 14 a 30 años, la Casa Juventud ha entregado un diploma y un premio a los ganadores en un acto que se ha celebrado con mucho ánimo. Y vamos con los deportes. La agrupación deportiva Ceuta ha quedado emparejada con el Elche en los 16 agos de final de la Copa del Rey. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Los blancos se medirán al colista de Primera División los días 3, 4 o 5 de enero a partido único en el Estadio Alfonso Murube. La suerte le ha sido esquiva a la agrupación deportiva Ceuta en el sorteo de los 16 agos de final de la Copa del Rey. Ni al Real Madrid, ni al Barcelona, ni a ninguno de los grandes de Primera División. El equipo caballa se medirá en la siguiente ronda del torneo del CAO al Elche Club de Fútbol, colista de la máxima categoría. Tras eliminar a Lutrera de Segunda Federación y a la Unión Deportiva Ibiza de Segunda División, los blancos han quedado emparejados ahora con el conjunto ilicitano en una eliminatoria que se jugará los días 3, 4 o 5 de enero a partido único en el Estadio Alfonso Murube. El Ceuta era uno de los ocho equipos de Primera Federación que habían alcanzado esta eliminatoria de 16 agos de final y optaba a quedar emparejado con alguno de los grandes de la máxima categoría, entre ellos el Real Madrid o el Barça, que ya entraban junto a Betis y Valencia, los otros dos que jugarán la Supercopa, en este sorteo celebrado en la ciudad del fútbol de las Rozas. Sin embargo, no ha habido premio gordo para el Ceuta, que con la ayuda de su afición buscará dar la sorpresa ante el último clasificado de Primera. Los regalos de Reyes han sido para el Cacereño, que se medirá al Real Madrid, y para el Intercity, que se enfrentará al FC Barcelona. El Elche es el colista de la Primera División con solo cuatro puntos, a ocho de la permanencia. Tras eliminar al Alcora, el equipo que apeó en la ronda previa al Ceuta 6 de junio, y al Guadalajara, el Elche aspira ahora a pasar a octavos ante el Ceuta. La Copa del Rey es para el equipo ilicitano una ocasión para que su nuevo entrenador, Machín, siga aprobando jugadores y tácticas. Finalmente, ese Ceuta Elche de la Copa del Rey se jugará el martes 3 de enero a las nueve de la noche en el Murube, y será televisado por Movistar Plus. El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, que se encuentra ya de vacaciones en su pueblo, en Jerena, ha valorado el resultado del sorteo con ese emparejamiento con el Elche. El técnico sevillano ha advertido al equipo ilicitano que se prepare porque van a por ellos. Mi valoración con respecto al sorteo es que, bueno, ya independientemente nos iba a tocar un club de primera división, con lo que ellos acarrea y la ilusión que hace enfrentarte a cualquiera de ellos, porque independientemente del nombre, están en la máxima categoría y eso ya es de un respeto y una admiración total. Puedo entender que la afición de Ceuta, como la de todo el mundo, les gustaría haber visto a un Madrid, a un Barcelona, o equipos con una historia o una solera superior a la del Elche, ¿no? Pero bueno, hay que estar muy contentos y muy satisfechos de que seamos uno de los equipos privilegiados, de que estemos ahí para jugar otra ronda y llevar al Murube, a un equipo de la máxima categoría. Y a partir de ahí, pues nada, lo único que... mi valoración es clara, ¿no? Que vamos a ir a competir, que vamos a ir nuevamente a intentar pasar de ronda sin ningún tipo de complejo, que de verdad, que aunque no sea Madrid, no sea Barcelona, da igual, tenemos que llenar el Murube, llenarlo, porque será la única manera de que tengamos opciones de poder igualarlo. Nos pido que tengamos una previa de Reyes maravillosa con un Murube lleno y sentir lo que ya nos hiciste y sentir el miércoles, que fue una verdadera pasada. Así que se preparen en Elche que vamos a por ello. La Unión África Ceutí despide el año fuera de los puestos de playoff de ascenso. La derrota en la pista de Oparrulo Ferrol ha apeado a los de Tomás de Dios de las posiciones de privilegio de las que ha estado entrando y saliendo en lo que va de campeonato. Las incorporaciones en las filas unionistas funcionaron desde el principio. Jugadores destacados con experiencia en segunda e incluso en primera división. Cristian Rubio, Marco Mandado, Arevalo, Nacho y Joaquí aportaron al equipo que especialmente en el pabellón Guillermo Molina ofreció a los aficionados grandes partidos. La Unión África Ceutí comenzó muy bien la competición liguera con seis encuentros consecutivos sin perder, logrando la victoria en cinco de ellos y en dos contra Castellón y Martorell marcando seis goles. Siete le endosó en Copa en Melilla y Melistar y a partir de ahí a mediados de octubre se deshizo la magia unionista enlazando cinco derrotas con un 4-10 en casa ante el Barcelona Athletic. La victoria en la pista de Benavente acabó con la dinámica negativa de resultados que arrastraba el equipo del ángulo. Volvió a ganar en casa elegido retomando posiciones de play-off de ascenso, pero a la siguiente jornada cayó en la pista del conjunto madrileño del Valle. Goleó en casa al colista Gran Canaria y cerró el año con derrota en tierras gallegas con el segundo clasificado Oparrulo que sacó a los ceutíes de la zona noble de la tabla. El ceutí retoma la competición regular el 14 de enero en el Guillermo Molina con la visita de otro aspirante en la lucha por el ascenso, Alcira, tercer clasificado, partido con el que concluirá la primera vuelta. Con alrededor de 60 nadadores inscritos hasta el momento, este sábado se celebra a partir de la una de la tarde una de las tradicionales pruebas navideñas en nuestra ciudad. La travesía de Navidad organizada por el Club Natación Caballa. 60 nadadores se han inscrito hasta el momento en la edición número 69 de la travesía de Navidad de Natación, todo un clásico del día de Nochebuena organizada por el Club Natación Caballa. La prueba dará comienzo a la una de la tarde y el recorrido de 250 metros tendrá salida en el poblado marinero y meta en la rampa del Real Club Náutico Cas. Desde las 12 hasta la una menos cuarto se efectuará la entrega de chips en la salida. La prueba cuenta con la colaboración de la Federación de Natación de Ceuta, el Instituto Ceutí de Deportes, la Asociación de Natación en Aguas Abiertas y Mis Tiempos con Chip. Las inscripciones se cierran este viernes y la cuota es de 5 euros. Nacho Gaitán fue el vencedor de la edición del pasado año y también se había impuesto en la de 2019. La prueba no se celebró en 2020 debido a la pandemia. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Mañana sábado tendremos también un día soleado y viento de poniente. La máxima será de 19 y la mínima de 14 grados. Y el domingo tendremos viento de levante, intervalos nubosos y las temperaturas oscilarán entre los 19 de máxima y los 14 grados de mínima. Como cada viernes hablamos de cine. Dos de los estrenos que llegan a nuestra cartelera son El gato con botas, el último deseo, y I wanna dance with somebody. Comenzamos hablando de la película I wanna dance with somebody. Es un biopic que se centra en la vida de la icónica cantante Whitney Houston. Una película que hace un extenso recorrido tanto por la carrera profesional de la cantante como de su vida personal. Una vida y una carrera que llevó a Whitney Houston desde un coro de Nueva Jersey a convertirse en una de las estrellas más superventas y premiadas de todos los tiempos. Pero que también la llevó hasta lo más alto para acabar bajando a los infiernos. Mi sueño, cantar lo que quiero cantar. Ser como quiero ser. Llegar al mayor público posible. Critican que su música no es lo bastante negra. No sé cantar como una negra, ni cantar como una blanca. Yo sé cantar. Puede que haya escuchado la mejor voz de su generación. Tal vez. Tal vez. Necesita tener gancho. ¿Gancho? Sí. Le daré gancho. Hablamos ahora del gato con botas, el último deseo. El simpático, temerario y valiente gato con botas del universo de Shrek regresa con nuevas aventuras. En esta ocasión va a tener que pagar el precio de su afición por el peligro y el no tenerle miedo a la muerte. Otra vez ha perdido ya ocho de las nueve nuevas vidas que tiene y ni siquiera lleva la cuenta. Pero va a tener que recuperarla si no quiere desaparecer. Para ello va a tener que lanzarse a la mayor aventura de las que haya vivido hasta el momento. ¿Queréis ver algo, Molón? Gracias, sois los mejores. Podéis ir tranquilos. Buenas noches. Seguid aquí. Muy bien, muy bien. Solo una canción más. Esta se titula La leyenda jamás morirá. Tengo malas noticias. Has muerto. Doctor. ¡Franqui! Soy el gato con botas. Tengo nueve vidas. ¿Y cuántas veces has muerto ya? Ah, eh... Las mates se me dan fatal. Hola, señorita. ¿Le gusta el capacho? ¿Esto lleva a marico? Un gato siempre cae de pie. ¡Mirad! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! Y luego la del gigante de hoy. ¿Cuántas van? Ah... ¿Cuatro? Hacen ocho, gato. ¿Qué quieres hacer con tu última vida? Cuando solo tienes una vida, todo es más especial. ¡Arre, perro! ¡Arre, perro! ¡Te ven, Meziozai! ¡Risitos de oro y los tres ojos! ¡Familia criminal! Se suponía que estabas muerto. ¡Eh! ¡Nunca fallas! Siempre que me junto contigo, todo va mal. Confía en mí. Tienes que confiar en él. ¿Has visto qué mirada? ¿Eso te parece mono? ¡Y con las maquitas! ¡Es súper coquilla! ¡Lo hago bien! ¡Para, que te va a dar un patatús! Desde hoy y hasta el 15 de enero, ya pueden disfrutar de la exposición de arte fluido en el Museo de Ceuta. Una muestra realizada por José Antonio Román y organizada en beneficio de Cáritas Diocesana. Ha sido una inauguración muy especial, a la que también han querido asistir el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y el consejero de Educación, Carlos Rontomé. Una mezcla de colores que van creando suavemente formas, efectos e imágenes distintas. Son diversas figuras que se van formando mediante la técnica del purín, utilizada en este arte abstracto. Yo hago esta pintura porque me gustan mucho los colores y entonces, según tengas el día, pues hoy voy a pintar, coger unos colores más cálidos, más fríos, y empiezas a mezclarlos. Rojos, azules, amarillos, rosas, una gran variedad de colores de los que podremos disfrutar en el Museo de Ceuta en la nueva exposición de arte fluido de José Antonio Román. La pintura es en acrílico, o sea, el material es acrílico, que ya sabéis que se mezcla con agua y con un médium, y esto es un arte que se crea una especie de, una técnica de pintura que es acrílico licuado. Inaugurada hoy, se podrá visitar hasta el 15 de enero en una muestra que se ha organizado en beneficio de Caritas Diocesana de Ceuta y a la que han asistido el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y el consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, para disfrutar de esta exposición tan colorida. Ya nos vamos, pero no sin antes desearles felices fiestas y un buen fin de semana. Gracias por estar ahí. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!